Hola, ¿estás emocionada por la King? Amigo, es que... Ya les dije que yo no soy Prezi. Ya les dije como 30 veces, yo creo. Es que, en serio, y no me creen. O sea, en verdad, ustedes están negados a creerme. No me quieren creer. Pero es que no soy Prezi en la King, gente. Prezielana, pero es que no soy. Se los he dicho varias veces. Te decía, cuando queden con Clownface... ¡Aaah! ¡Mi chicharrón! ¡Se me cayó el chicharrón! ¡Se me cayó el chicharrón! ¡Se me cayó el chicharrón! ¡Aaah! ¡Mi chicharrón! Ya lo levanté. ¡Mis lentejas! ¡Mi arroz! ¡Mi medio litro de arroz! Ya, todo bien. Te decía que... Cuando queden con Clownface... Y me digan... Alana... ¿No eras... ¿No eras Prezi? ¿No eras Prezi, Alana? ¿Qué les voy a decir yo? Se los dije. Se los dije. O sea, es que yo de verdad... Cuando empecé a ver la cantidad de comentarios... Apoyándome y bancando... Amigo, no, también... Deja tú. O sea, la cantidad de comentarios es inmensa. La cantidad de comentarios positivos... Obviamente hay negativos. Pero yo los negativos... Ni los vi. Me sudo un huevo. Vi tantos comentarios positivos. O sea... Tantos, tantos, tantos... Que en un momento yo dije... ¡A la bestia! Dije... ¡Bestia! Cuando todas esas personas... Que en verdad piensan que yo soy... Prezi en la King's América... Se enteren de que no... Van a quedar con cara de payaso... ¡No! Pero más allá de eso... El hecho de ver... Tanta gente unida... Y tanta gente apoyándome... Yo no tengo palabras suficientes para describir... Lo que siento... Y... El... Nivel de... El nivel de cariño... Que yo sentí al ver... Tantos, tantos comentarios tan bonitos... Pero... Es que no eran... No eran pocos... Y jamás en la vida... Jamás, jamás, jamás en la vida... Llegué a pensar yo... Que habría... Tanta, tanta gente... Apoyándome en algo así... Jamás, 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 jamás... Jamás te lo prometo... Nunca me pasó por la cabeza... Nunca... Nunca, en ningún momento... Nada... Nada... O sea... Si... Si no es esta oportunidad... Algún día habrá una oportunidad de algo muy chingón... Algún día se presentará la oportunidad de algo muy chingón... Y sé que todo ese apoyo... No... No es en vano... Sé que todo ese apoyo y todos esos buenos comentarios que... Que hacen públicamente... Que pusieron en ese tweet, en ese post... No son en vano porque sé que... Que... Lo ven... O sea... Yo sé que lo demás también lo ven... Y... Tal vez no para ahora... Pero tal vez para un proyecto a futuro... Eh... Todos esos comentarios que se hicieron... Todos esos... Esas personas que han estado apoyando desde el segundo uno... Hasta el último segundo... Eh... Habrá valido la pena... De eso estoy segura... Y lo otro... Y lo otro... Y lo otro... ¡Gracias! ¡Gracias!